Primero acompaño el tiempo y luego las actuaciones que han habido han sido muy amenas... ...he estado en lo que es la plaza de los pajaritos, bueno, la plaza de la vila... ...en la iglesia, la plaza de la iglesia y estuve un poco también allí en... ...en Canchit. Me ha gustado mucho el espectáculo del 600, de los años 60-70, que estaba muy bien... ...muy divertido, muy ameno, era itinerante... ...y luego el que hicieron por la noche aquí en el Parque de los Pajaritos... ...el viernes y el sábado, Marabunta, son los que más me han gustado. Ya como se lleva haciendo hoy el 25 aniversario, pues viene mucha gente de fuera... ...en fin, el festival aunque se ha visto que económicamente no ha sido como otros años... ...tanto espectáculo, pero ha ido muy bien porque sin embargo ha habido tanta gente... ...o más que otros años. Nos gustan mucho las actuaciones que son itinerantes, en las que tienes que ir detrás de ellos... ...y bueno, y luego hay alguna obra también en plan protesta que también nos... ...no sé, nos gustan. Yo creo que este año ha funcionado muy bien todos los espectáculos... ...a més, estos nuevos espais a Can Xic han suposado también obrir más el festival... ...a otros espais de Viladacans, y yo creo que como cada año, pero este año más... ...hem tenido una impresionante respuesta del público. Y entre las actuaciones yo destacaría sobre todo una actuación de la gente de la nuestra ciudad... ...de la gente de Cabiga, que porque sobre todo es aquí donde el teatro al carrer... ...cobre toda la seva importancia, porque aquí es superación de gente con disminuciones... ...y va a ser un éxito total davant de la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!